Por la suba del dólar, comercios sin precios de referencia y faltan materiales de construcción. El dólar libre subió 16 pesos el miércoles y la brecha con el mayorista ya supera 145%. Comercios comienzan a remarcar precios y hay faltante algunos productos ante la incertidumbre que genera la falta de precios de referencia.